Cuenta mucho comprender el mundo, hay cosas que vamos a hacer Pero que no es necesario saber, que no todos contamos con la dicha De tener todo en la vida y gozar como es que se cree de bien Mi Padre me enseñó que hay que brillar por cada sueño Que en esta vida las cosas no son tan fáciles, pero Dios siempre tiene un premio Que solo Él puede aliviar y remediar, que el universo es el dueño Mi Padre vi llorar desesperado y pregunté por qué Me abrazaron niña, dijeron y un día lo vas a entender Desde mi inocencia, son cosas que manco, que se ponen triste pero me dan confianza Seguir adelante, cambiaré la historia, yo sé que si se puede un día contar mi historia No se preocupen, parezcame pronto, la suerte será otra en esta vida Con mi cabezo y llegaré muy lejos, y en la puerta le doy la bienvenida Desde mi inocencia, son cosas que manco, que se ponen triste pero me dan confianza Seguir adelante, cambiaré la historia, yo sé que si se puede un día contar mi historia Miros Cómo son orgullosos el monte Libanés, que tiene fe y solo con la esperanza que han de sol a sol para ganar escasamente el maná para su casa ya se va a emparte a los niños del sur que ustedes no pueden olvidarme porque desde allá donde yo vengo a cantar todos somos de gente unilte donde el gobierno se olvidó que solo hay algo eso ya tiene que fingirse seguro en navidad la sonrisa de un amiguito en el té quizás no tuvo nada o porque al cielo un papito se vuelve desde mi inocencia